Esto de acá lo han preparado aquí ahora. Y en las 4 de la mañana, ya estamos preparando. Quinoa, chochos y cochayuyo. Y nos vamos bien llenos en Colombia. Muchas gracias. Estoy guardando a Los Ángeles, sus choclitos, sus chiclayos, sus callos, esa es la que yo siembro para Los Ángeles. ¡Logo Loro! ¡Logo! Muy bien amigos. Hoy iniciamos Viernes Santo. Es un día que me han contado acá todos los payasquinos, bueno mi pueblo, de que reúne a muchas personas. Y es uno de los días más grandes de toda Semana Santa. Por eso es que estoy acá en la casita de los estandartes. Les voy a presentar rápidamente amigos, a Don Alejandro Ninaquispe y a Doña Andrea Oruna. ¿De dónde viene toda esta devoción se puede decir? Son costumbres de nuestros antepasados que han dejado esto. Entonces, como lo seguimos haciendo la devoción a nuestro Señor, como él también ya un poco ya no está tan fuerte, tiene, ha querido, debe decidir pasar, para que ya, ya no es exigido. Si él desea, va. Y si ya no, no. Así es. Va a cumplir su decisión ya. Un hermano. Todos ingresan, tiene que pasarlo. Ah, o sea, en la hermandad, aquella persona que ingresa a la hermandad, al menos una vez en toda su vida. Bueno, obligatoriamente tiene que ser estandarte. Sí, efectivamente. Obligatoriamente tiene que ser para que deje. Vamos a iniciar entonces este día de Viernes Santo. Bueno, ya ustedes seguro tienen todas sus actividades, ¿no? Durante todo el día. Sí. Iniciemos este hermoso día de Viernes Santo. Muy bien, amigos. Nos hemos dirigido al área de la cocina, ¿no? Donde se están preparando esta gran gastronomía de Semana Santa. Les presento acá a la señora Asunciona, pero más lo conocemos como la señora Shunita. La señora Shunita es la encargada de que todo salga bien, ¿no? De administrar cada olla de que la gente vaya haciendo bien las cosas para que salga rico, ¿no? Así es. ¿Esto de acá lo han preparado a qué hora? Ahorita. Ahorita nada más. Desde las 4 de la mañana ya estamos preparando. Está su quinoa, chochos y cochayuyo. Y acá come todo el pueblo. ¿Causa también? Causa también. Por eso la causa va adelante. O sea, ¿primero qué se sirve la sopa? La causa. La causa. Ah, la causa. La causa. Después. Y de ahí van los chochos, el cochayuyo y la quinoa. ¿Y de los 4 platillos cuál es el más delicioso? A su parecer. El más delicioso es los chochos. Los chochos. Chochos y el cochayuyo. La sopita de chochos. Bien, amigos. Acá podemos observar lo que es la sopa de chochos. Está acompañado con su papita. Y el chochos también en otros lugares lo conocen como tarwe. Esta sopa es bien rica, amigos. Yo siempre lo preparo. Y aquí también tenemos un gigantesco perol. ¿De la sopa quinoa lo llama? O quinoa nada más. Quinoa. Ah, está calientito, ¿no? Y ahí se mantiene el calor. Sí, ahí se mantiene. Hasta que vengan todos a comer. Hasta que vengan a almorzar. Que venga primero, me dicen, el padre. A bendecirlo. A bendecirlo y después ya sirve. Y por aquí, amigos, se están preparando el cochayuyo. Ah, lo van escogiendo para que salgan algunas piedritas, ¿no? Que tiene. Las conchitas. Las conchitas y todo lo demás. El cochayuyo, amigos, en otros lugares lo conocen como yuyo. O mejor dicho, es la alga, pues, ¿no? Son algas. Miren. Este es bien rico, amigos. Ay, por ahí están sirviendo la chuchita. ¿Cuándo le han hecho la chicha? Se hace una semana antes. Se hace una semana antes. Sí. De preparar la causa, ¿no? De que todo salga bien rico. Aunque yo ya lo he probado, amigos, en la labrada de cera. También estaba acá doña Nancy, que es la encargada. Estaba bien rica la causa. Buenos días, Llorancito. Acá, preparando la causa para el estandarte de Viernes Santo. Hemos preparado la causa que va a ser la entrada, con camote y con yuca. Y entonces, esto de acá se va para el aguinaldo del padre. Una entradaza, amigo. Dos entradas, va. Esa puentecita es de camote y el de ahí es de papa. Con papa. Ah, y agréguenle entonces su... Así. A su va a comer bien el padre. Por ese de ellos. A su ese riquísimo, amigos. Ahí está. El aguinaldo. Listo, entonces, prosigan ahí. Todavía están en los ajetreos. Seguro van a servir a muchísimas personas, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿A cuántas personas más o menos tendremos hoy? He preparado cuatrocientos pescados que sale un promedio de mil seiscientos presas. ¡Echo más! Sí, de mil seiscientos presas. Va a estar bueno. Entonces, yo vengo para que me den dos presas. Ya. Cuatro mejor yo. Cuatro. Un pescador. Bien, amigos. Estamos en el área donde están sirviendo el dulce de higos. ¿Cuándo le han preparado esto de acá? El día de anteayer. Anteayer. Está fresquito el higo. Está fresco. ¿Han logrado conseguir higo fresco o es higo seco? Sí, higo fresco. Fresco, fresco. Fresco, fresco. El fresco es más rico, ¿no? Sí, el más rico. Ah, una rosquita. Sí, sí, sí. Con bolsita. ¿Con bolsita así nomás? Así nomás. Claro, ¿cuándo es la rosquita? Está ahí, Gabriel. Sí. Sí. Aromatizar el higo de por saladitos. El quito quiero joder. Pero más rico. Estamos a las afueras de donde están sirviendo todos los dulces. Los dulces son bizcochos, vasitas, hojarrascas, bizcochuelos, rosquetes, pancito, rosquitas, hoy tantas cositas más amigos. Sí. Van sirviendo poco a poco. Acá la costumbre de Semana Santa es que en el estandarte donde estamos en este momento llegan varias personas a echar de menos. Echar de menos es venir a dar una colaboración. Puede ser de 10 soles, 20 soles. El monto que ustedes quieran. Y le dan sus dulces. Así mismo acompañado con su miel de higos o dulce de higos. Algo muy rico. Ahí, ¿qué están realizando, Don Polito? Acá están anotando las ofertas. Vienen a dar las ofertas. Ahí lo anotan las ofertas. Sí, ahí vienen. Todos van anotando para que después vayan dando sus dulces. Música ¿Cuál es su nombre de usted? José Domínguez Sandoval. ¿Qué está realizando en este momento? Estoy acá, me llamo de servidor Camuchico de chicha. ¿De chicha? Sí. ¿Qué chichita está sirviendo? Aloja, chicha dorada y chicha de jora. Ah, usted es el encargado entonces, es el chichero mejor dicho. Sí. Hola. ¿Cuál es su nombre de usted? Jesús. Jesús. ¿Qué tal está la Aloja? ¿Está bien rica? Está bien. Está buena. Con mucho cariño, con mucho respeto. Y a ti. Música Muy parecido a miércoles y jueves santo, este día inicia con la visita y el recojo de las ofrendas del estandarte, por parte de la hermandad de Viernes Santo, para que después procedan a llevar el aguinaldo al párroco de nuestro pueblo. Pero, antes de ello, la casa parroquial organizó la escenificación de la pasión y muerte de Jesús, representada por los mismos pobladores de Payasca. Música Terminada la escenificación, la hermandad, juntamente con los estandartes, llevan el aguinaldo al párroco, para luego solicitar que bendiga los alimentos preparados. Música A la costumbre del pueblo de Payasca, les agradezco por el amor por el cual he visto, han estado trabajando en estos días con sus amigos, parientes, las personas que les han apoyado, para que todo esto pudiera ser posible. Les agradezco por llevar adelante estas costumbres religiosas, que son las raíces, acá en nuestro pueblo, de nuestra fe, de nuestra devoción. Música 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 Drogamos Dios Todopoderoso y Eterno, que dignas bendecir esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mayor gloria tuya, bendición de estos alimentos. Música Bueno amigos, entonces estamos ya acá todos reunidos, ahí están todos los hermanos, ellos están comiendo adelante, ya que, ¿tienen que ir a alguna parte? Tres de la tarde, la fijación. La fijación, tres de la tarde. Fijación. Pero antes tenemos que ir a usar los preparativos de todas las cosas que se utilizan, el calvario, los velos, todo ahí. Exacto, eso me estaban diciendo, pero es que están comiendo césar, hablando. ¿Qué tal está la caucita por ahí? Está dulciosa. Está bien caucita. Está de alta. Está bien caucita. Bueno amigos, ya comenzaron ahora a servir el segundo potaje, son sopa de chochitos. Sírvanle taipa al hombre. Gracias. ¿Qué tal está Brian? La buena hija. La buena hija. Bueno amigos, ahora vamos por la sopita de chochitos. Es que ayer los botaron a la sopa. Está rico. ¿Cómo venden? ¿Cómo venden? ¿Cómo venden? ¿No venden? No venden. No venden. Estoy molesto. No venden. Bueno amigos, ahí están ya sirviendo el cochayuyo. Tercer potaje. Por acá la juventud, ¿qué tal está el cochayuyo? Está rico. Sí, Jordi. Buenazo. El 1 al 10, ¿cuánto? Un 7. Un 7. Ah, 2. Falta su limoncito. Falta su limoncito, tal vez. Un rocoto. Su rocoto. Claro, ¿no? Hola, Jordi. Ustedes están en buena... con airecito, con todo. Claro. Acá estamos con... Está bueno el paisaje, miren amigos. Aire condicionado. Aire condicionado. Aire condicionado. Bien amigos, ya se ha concluido todo el almuerzo. Acá están todos los hermanos. ¿Pero dónde están los varones? ¿Ya se fueron? Ya se fueron. ¿Ya lo dieron? Después de que termine su almuerzo se le da una bolsita de dulces y se le manda con una limosna del estandarte que daba dos cargadores de lambda, el señor y el adulto Vamos a tomar la chichita amigos, de asetia Que refresca Ahí está el hombre, mira acá va el toque, mira en bunda nada más Ahora la costumbre también es darle sus dulces A la banda A toda la banda A su banda, su miercita, lo damos Que aprovechen lo que uno prepara La comida, lo damos a toda la gente A toda la gente A la banda Va pasando, va pasando Se voló la cámara chichita Se voló la cámara Yo también saludaré a la cámarca Un saludo a Jordi Sí, sí Voy repartiendo Bueno amigos nos están dando acá en estos dulcitos ¿Por qué doble yo? No, porque también están trabajando Están trabajando Muchas gracias Están trabajando Muchas gracias Ah, mira amigos Comisionado, ¿verdad? Comisionado Bueno, hoy sí nos vamos bien llenos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Después del almuerzo a las 3 de la tarde se dirigen a la iglesia matriz Donde se lleva a cabo la fijación de Cristo en la cruz Durante esta escena se da el sermón de las 7 palabras Una tradición en la que se reflexionan sobre las últimas palabras que Jesucristo pronunció en la cruz Finalizada la crucifixión y muerte de Jesús Los pobladores se acercan con ramos de cedrón, romero u otros Que son entregados a los hermanos y luego llevados al párroco para que las bendiga bajo la imagen de Jesucristo Que según los pobladores dichos ramos son utilizados para sanar diversas enfermedades Nos encontramos a las 9 Acá para seguir con nuestras costumbres Que el Señor esté con ustedes Que la bendición del Dios los vuelvo Que es Padre Y desvira el Santo de siempre sobre cada uno Que el alma está haciendo Que el alma está haciendo Que el alma está haciendo Podemos ser un padre Bueno amigos esto los presento acá a Don Juancito Fernández Ahorita estamos ya para salir a desfijar a nuestro señor. Lo traemos en la urna a Landa y salemos de procesión. Ahorita, por ejemplo, nadie tiene que estar con bebida, con botella ni nada, para eso estoy yo. Ahora, claro, usted es así el mandamás acá, porque tiene que estar ahí dando la orden. Tiene toda la orden para que anden bonitos, también carguen bonitos, todo ordenado, mejor dicho, bien ordenadito. Como se ha visto en los paseos, por ejemplo, de recogidas de banderas, habrán visto, por ejemplo, cómo están las señoritas que cargan a la Virgen. Las señoritas cargan a la Virgen y los hermanos hombres cargan a nuestro alma. Debemos acá decirle a los amigos que solo los que pertenecen a la hermandad pueden cargar. Sí, sí, son inscritos, son inscritos. Igualito, las hermanas de la Virgen también están inscritas. Ahí no puede entrar otro particular. Ahora, el viernes santo se caracteriza por tener un atuendo ya distinto. El blanco y el negro lleva el significado luto, tanto de nosotros y tanto de las señoritas que son las hermanas. Ellas ya llevarían una capa negra, ¿no? Sí, sí, capa negra. Y ya distinto a los varones, para diferenciarlos un poco. Para diferenciarse. Para eso ya les llevamos distinto ya. Claro. Hoy por la noche va a haber más gente que los otros días, ¿no? Sí, hoy es un día muy grande. Durante la procesión van a realizar un huerto, ¿cómo lo llaman? Los jueces forman un huerto, igualito como Dios cuando se oía, por ejemplo, llegaban al huerto de los olivos. Entonces nosotros aquí formamos el huerto para los ángeles. Aquí llevan las prendas, los ángeles, todo lo que ha sido de Dios, todo lo que ha sido de Jesús. Llevan, por ejemplo, el mazo, llevan la corona, llevan un pañuelo, llevan un clavo. Todo lo que han utilizado así, llevan los ángeles en adelante y la procesión. En adelante van los ángeles. Eso se llama los ángeles. Una vez que está entrando la procesión, la procesión hace sus tres veñas al huerto. Ahí los sueltan a los niños para que ellos recojan lo que ellos les gusta más. Bueno, amigos, entonces esto vamos a dejar acá al hermano mayor que pertenece al hermano. De todas maneras, ya nos van a ver allá y nosotros vamos a desfijar a nuestro señor ya para sacarlo en procesión. Oye, amigos, estamos acá con los representantes de la banda que nos va a acompañar, que va a poner la bonita música, ¿no? Bueno, en esta ocasión va a ser una música triste, ¿no? Es una música distinta, la de Viernes Santo. ¿Cuál es su nombre de usted? Martín Risco Ruiz. ¿Qué es Risco? Soy Romero. Ya estamos listos para salir a la procesión con el estandarte de Viernes Santo. ¿Cómo es toda la experiencia de tocar durante toda la vuelta de la procesión? Porque duran varias horas, ¿no? Sí, es bien pesada la procesión en la noche. Aparte del frío también, que nos azota demasiado el frío en la noche. Y el trabajo es más duro. Porque la procesión es procesión. Puro marcha, si más lento va, la hermandad nos carga a la imagen con mucha devoción. ¿Durante toda la procesión es una sola melodía o van cambiando? Se cambian diferentes melodías. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas en total toca? ¿O sea, cinco? Siete. ¿Siete melodías? Siete paradas son. Ah, ya. Se va cambiando. Por ejemplo, salimos de la iglesia, salimos con una marcha hasta la primera parada. Ahí se cambia otra. ¿Ya comieron bien también? Ya, también. Porque no tengan hambre, creo. Su chochoca con su mote. Ah, sí, la noche choquita. Claro. Está bien, está bien. Bien rico, bien rico estado. Muy bien, entonces ya están saliendo los hermanos, nos van a acompañar, ¿no? Sí, los hermanos ya están saliendo ya. Ahí va uno, mira. ¡Adiós! Música Ya en la iglesia toda la hermandad comienza a decorar las andas con banderas, abanicos, campanas, cadenas u otros para dar inicio a la desfijación de la imagen que representa a Jesucristo Este es uno de los momentos más importantes del día ya que nuestro Señor de Viernes Santo será bajado de la cruz y llevado en brazos por todos los hermanos hasta la urna que está posicionada en la anda para que inmediatamente se dé inicio a la procesión Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo La tierra templó, las rocas se rajaron las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados Realmente este era Hijo de Dios Y a Jesús estoy bajo de tu cruz Tu sufrimiento está en mi corazón Como tus clamos llamaba mis culpas Yo estoy bajo de tu cruz Por Jesús, dale salvación Oh Jesús, dale salvación Oh Jesús, dale salvación Perdón, Señor, perdóname Perdón, Señor, perdóname Escucha, oh Dios, mi oración Perdón Señor, perdona bien, escucha Dios mi oración. Gloria a ti, miro en tus espinas, ¿cómo puedo esconderte dispretado? Quiero confiarme solo en ti, oh Jesús, la desalpación, oh Jesús, la desalpación. Perdón Señor, perdóname, escucha Dios mi oración. Perdón Señor, perdóname, escucha Dios mi oración. Señor, socorre tus tiempos y ayuda, quítame pronto, deseo tu protección, oh Jesús, la desalpación. Perdón Señor, perdóname, escucha Dios mi oración. Perdón Señor, perdóname, escucha Dios mi oración. Perdón Señor, escucha Dios mi oración. Perdón Señor, perdóname, escucha Dios mi oración. Perdón Señor, perdóname, escucha Dios mi oración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante las 6 horas que dura la procesión se dan 7 paradas alrededor de toda calle grande. Algo que resaltar y no lo he mostrado en las demás procesiones es el trabajo de los hereros, aquellos encargados de recolectar la cera derretida y estar al tanto que no se apaguen las velas. Con solo la ayuda de un maguey y una lata anclada en su cúspide les permite llegar a lo alto de cada vela y realizar así este trabajo durante toda la procesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por acá tienen los choclos, las cañas. Por acá también encontramos la lima, las frutas, las frutas, las granadillas, lo que producen en nuestra tierra. Y continuamos, esta es la costumbre que vienen desde años atrás nuestros abuelos, tatarabuelos, de generación en generación Y nosotros como representantes de la comunidad tenemos que asumir eso, ellos nos han enseñado a nosotros las costumbres Y entonces nosotros tenemos que continuar Y este huerto es repartido a todos los angelitos que están acompañando la procesión Claro, los chiquitines que van adelante con su mamá, unos durmiendo, otros ya todavía no despiertos ¿Y qué pasa? que a ellos vienen y es este huerto, se reparte a ellos lo que hay acá en el huerto Una vez que la procesión llega a la plaza de armas, los angelitos se dirigen al huerto a la espera de que la anda realice las tres veñas Y se bendiga los embrios de nuestra tierra de payasca representados en el huerto Para que así tengamos una buena cosecha durante el año Posterior a ello ya los angelitos proceden a recoger todo lo que encuentren en su camino Él es el encargado de cuidar el huerto Claro, él es el guardián, está con su perrito Claro, está con su guardián Claro, como acá tenemos costumbre que en las chacras Nosotros criamos nuestras mascotas, que es el perrito Él cuida lo que es nuestro ganado, nuestros chacras Entonces lo observamos a él que está acá con su perrito Y también donde él se queda a dormir Así su banchito Él está ahí Él es el cuidador de acá Claro, claro, solo guardián Él es el guardián Ahí está con su chico, que lo llamamos nosotros Consulativo Consulativo, ¿no? Consulativo, ¿no? Consulativo, ¿no? Es su guardián Ahí, mira Yo tengo que cuidar el huerto para que no entran a robar, a sacar los animales Estoy guardando a los ángeles, sus choclitos, sus chiclayos, callos, sabas Esa es la que yo siembro para darlo a los ángeles ¿Quién lleva ahí esto? Mi puntillo, pues es con mi papá Con mi papá Mi látigo para cuidar Su látigo para cuidar, ¿no? Ahí tengo mi perrito, me ayuda Debe haber seguro también muchos loros, ¿no? También, sí Palomas que ingresan también a hacer tu juicio También vienen, sí Ya, pero igual usted tiene que estar ahí a la raya, cuidando bien Así es, así es ¿Va a estar por acá, circulando por todo este lugar? Sí, sí, sí estamos ¿Y qué tal ranchito? ¿Está bueno el ranchito? Sí, sí, claro También es para dormir ahí, si no, mucho frío Mucho frío Bien la helada Exacto ¿La vestimenta de qué está hecho? Esa es de... De lana, de carnero Lana de carnero Lana de carnero A ver, sus yanques, todo está... Ahí va, amigos, el guardián de acá del huerto Él se encarga de cuidar, dice que no roben por acá todas las comiditas que van a hacer para los ángeles Aprovecho este medio, quiero invitar a todo el Perú y a todos los turistas a nivel mundial Que Payasca es una tierra acogedora, una tierra de muchas costumbres Y entonces yo invito a todos que vengan acá a esta tierra linda No solamente en tiempo de Semana Santa Acá también el próximo nos viene, como se dice nosotros, celebramos el día del obrero Que es el primero de mayo También las costumbres del toro de trapo También de ahí viene nuestra fiesta patronal de San Juan Bautista el 24 de junio Entonces tenemos muchas actividades, costumbres de nuestros ancestros que nos han dejado Y invito a los peruanos y extranjeros que visiten nuestra tierra Están invitados a todos Soy presidente de la comunidad campesina Y ahora les recibiré a nuestro pueblo con las manos abiertas Un pueblo tan acogedor para todos Muchas gracias 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 Gracias